Hola chicas, bienvenidas nuevamente aquí a tu canal Hazme Make One Y en el día de hoy les tengo un video bien emocionante que me tiene Porque tuve que esperarme muchísimo para poderles grabar este video Y se trata nada más y nada menos que de la bolsita Butt T-shirts Y de verdad que me hace mucha emoción, me da muchísima emoción poderles hacer este video a ustedes Porque como que me emociono muchísimo abriéndolo con ustedes Cuando lo abro sola me emociono igual Pero cuando estoy como que con ustedes como que me da mucha cosita por dentro de venirse a mostrar a ustedes Y lo único malo es tener que aguantar la tentación de abrir esto tan pronto me llega Pero nada, esta es una suscripción que se llama Butt T-shirts Y son 21 dólares al mes, te trae 5 productos full size, ahí completo Dentro de la cajita está valorado en unos 100 dólares Así que yo creo que es una super, super mega suscripción Vamos a probarla a ver que tal Entonces a ver si nos gusta, si no nos gusta Y estaba mirando en la website que tienen varias ofertas De que si tomas 3 meses de suscripción, 4 meses de suscripción Pues como que el precio va mejorando Pero vamos a ver que tal, porque de verdad que ya estoy desesperada Vamos a buscar una tijerita Trajo un pequeño tape, solamente aquí Y lo voy a cortar Y lo voy a cortar acá Para abrir Esto con... Es que si les muestro este lado está mi dirección Pero pues tenía este tape acá Aquí está A ver que tal Ok Bueno pues lo primero como siempre trae una postal O lo único que esta postal Pues me habla de cada producto Y me dice el precio al lado Así que muy bien, muy bien Porque las otras cositas que estoy suscrita Pues no, tengo yo que buscarlo en internet Vamos a ver Así luce lo que está adentro Y vamos a ver que es lo que hay Lo primero es este labial Este labial se llama Ofra Ofra, Ofra Algo así Y dice americano Lo dice así en español Americano Dice que es un labial de larga duración Y vamos a ver cuánto cuesta Supuestamente dice aquí Está 20 dólares O sea que ya esto vale lo que valió la caja El color está muy de temporada Huele muchísimo Como a vainilla Y vamos a ver que tal Oh está súper lindo Es de esos que son como de mantequilla Está súper súper lindo Y veo que la pantalla está captando muy bien el color Está bien linda la textura Increíble Miren Son de esos como mantequillosos Que tiran un poco a mate Me encanta Vamos a probarlo después Y veremos a ver Porque recuerden que No les puedo decir Es fantástico Y ni siquiera lo he tratado Huele súper rico Ok lo otro es Oh de Bella Pure Esto ya ustedes han visto Que en otros lugares En otras cajitas me ha llegado Luce así Es un gel lip liner Hay que ver esto ¿En gel? ¿Por qué dicen gel? Bueno porque son de los retrativos estos Y el color es cinnamon Ok Oh es bien suavecito y el color me encanta Mira Es Que nada más lo sobo Y va dejando Tal vez por eso dicen gel No tiene ningún olor Dice cinnamon Y si es un color como cinnamon Este Canela Y me gusta muchísimo el color Está precioso Vamos a tratar esto A ver Eso hasta ahora me está gustando A ver que más Ok esta crema Es una mascarilla Dice Nelson Nelson J Beverly Hills O de mayor cuánto costaba El liner El liner dice El liner dice que cuesta 17 dólares O sea Vayan subiendo ya cuánto llevamos ahí 17 dólares Y me enviaron un full site Que eso es lo bueno de esta cajita Que todo es full site Que no son muestras y nada de eso Entonces Esta es una mascarilla Nelson J Beverly Hills Dice que es una mascarilla Para el cabello Para el cabello Frizzado Para el freezing del cabello Para darle estilo Para finalizar Para darle cuerpo al cabello Y no sé Que más Me imagino Este Tiene estilito De que De esos como naturales No probados con muchos aceites Vamos a ver El Nelson Oh mira Dice que Tiene 7 aceites 7 tipos de aceites De organ Es Monsterizing Y Tiene un costo 23 dólares 23 dólares O sea Me mandaron una crema De 23 dólares No No es una gran cosita A producto de cabello Y ahí está Para el final De De un Ay mi cabello está todo lleno de spray Es que para que me coja bien la puertita Y se queden como que ahí Hay que bañarlo de spray Y tengo extensiones aquí Obvio Yo tengo el cabello Como por acá Entonces Me pongo extensiones Y el cabello Se ve como más voluminoso Así que truquitos Hay de gratis que le doy Ok chicas Vamos a ver el próximo Porque me quedan Todavía me quedan 3 Y esto no sé lo que es Vamos a ver que es Tiene Imagen así como de Japones Ves Tiene una muñequita japonesa Con una sombrillita Y Ok Dice 3 Hojitas 30 hojitas So Me imagino que son las hojitas De quitarte la grasa De Vamos a abrir De la cara Dice Estaba leyendo ahí un poquito Lo que dice la parte de atrás Dice que No te retira el maquillaje Y es para quitar la grasita De la cara Y no sé qué Y es reciclado Y veo que tiene como unos Ahí ustedes no lo van a poder notar Pero tiene unos puntitos Como de oro Que brillan Y pues está ahí 30 hojitas Y ya dañé una Esto está súper bien Ok Esto ya me está gustando Hasta ahora Todo lo que me están mandando Porque Está Chévere El espacio perfecto Como vienen casi todas Para tener una carterita Esto ni va a ocupar Espacialidad Un iluminador en gel Vamos a ver Vamos a ver Bueno Déjame mostrarles Cómo luce Luce así Que una bicicletita Y unos balones Huele rico Huele bien Y Mira cómo Es el iluminador Veo que con un poquito Como todos los que son en crema Ahí está Con un poquito Ya está Miren mi Debito Ahí está también Ya secó Ya secó Y ahí se quedó Son de esos que secan Donde lo estabas Frotando Aplicando Ahí está Ahí quedó Pero vamos a probarlo Después qué tal Porque en la mano No me puede decir nada De cómo es el producto Realidad Así que vamos a ver Y la última cajita Es esta Que no sé Tampoco Oh déjame decirte Cuánto estaba eso Ok Este se llamaba Jelly Pompom Yo creo que lo estaba Leyendo mal Pero este cuesta 15 dólares El iluminador Y Les voy a dejar Las informaciones Abajo En la cajita De descripción De este video Este se llama Tak Chak Tak Chak Y el Tak Chak Cuesta 12 dólares Oh my god Yo creo que vamos a sumar Todo A ver qué tal Y este se llama NCLA Los Ángeles So Rich Oh my god Pero qué nombre más lindo Y este Este dice que es un aceite Cuesta 18 dólares Esta cajita Pero un aceite De qué Un aceite Para las uñas Para la cutícula Para revitalizarla Hidratarla Ay mi hijita Esto me encantó Tiene vitamina E Extracto De no sé qué Sunflower Y no sé qué Esto me encantó Porque a mí me encanta Ay mira el frasquito Qué bonito Yo esto yo creo Que lo había visto No me acuerdo Donde he visto Como que esto No sé si es en Ulta Donde Se ve súper chulo Pero sabes A lo que estaba diciendo Mira qué chulo Es como un gotero Qué lindo Lo que me gusta Es como que Tener la cutícula Brillosita Huele a rosas A rosas Huele fuertísimo A rosas Ok Ahí vieron Que ya me puse Y ahí Se ve bien lindo Cuando una mujer Te está hablando Y tiene como que Las cutículas brillositas La parte de los deditos Así Brillosito No sé si me pueda Me puedo explicar Que esta parte de acá Este es como que Bien hidratadito Se ve bien bonito Que me acuerdo Que es algo que Yo siempre me fijaba En las manos de Thalía Que a veces Ella ponía en foto Y se le vieron sus manos Tan hidratadas Tan bonitas Así que Este aceite Ha sido lo más Que me ha gustado De todo lo que está ahí Así que Así termino la cajita Ya en ti Pero de verdad Que me gustó Todos los productos Me mandaron Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis productos Me mandaron O sea Está súper genial Que porque dice La website Que solamente Te me van a mandar Cinco Yo esperaba cinco productos Y me llegaron seis Así que está genial Y de verdad que me gustaron Así que está súper Les voy a dejar La información En la parte de abajo Estuve buscando Este Más referencias Para dejarles a ustedes Un cupón So voy a tratar de Conseguirles Un cupón Acá abajo Estén pendientes En la cajita De descripción De este video Muchas gracias Por acompañarme Hasta acá Denle un dedito Arriba Si les gustó Si eres nuevo Suscríbete Sígueme en mi canal De familia Que es lo que hago Diario Estas prendas Que siempre estoy utilizando Son de mi tienda Así que Pásate por allá También Y las amo Y las llevo todas En mi corazón Será Hasta el próximo video Bye bye Chau